Prácticamente incorrectas, con Daniela Palencia y María Viloria. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tácticamente Incorrectas, tu podcast de confianza sobre el fútbol femenino nacional e internacional. Bienvenidos nuevamente a esta conversación. Estoy muy feliz de que volvamos, de que hablemos de lo que más nos gusta, el fútbol femenino. No les quiero adelantar de qué vamos a hablar y les doy el pase a mi amiga y compañera Daniela Palencia. ¿Cómo estás, Dani? ¿Qué tal? Hola, hola amiga. Pues feliz siempre de hablar contigo, los que nos gusta, del fútbol femenino. De volver por estas aguas, aunque ya habíamos vuelto por ahí, pero eso lo van a escuchar más tarde. Así que bueno, no nos alargamos más y vamos. Bueno, este episodio es muy especial porque es la oportunidad para que hablemos de nuestro fútbol nacional, aunque fue un torneo lamentablemente muy corto, de carácter invitacional. Participó Yaracullanos FC, Caracas, el Deportivo Lara y Metropolitanos. ¿Por qué solo participaron cuatro? No sabemos nada oficial. Lo que se rumorea es que es por un tema de las licencias de los clubes. La licencia de los clubes no es nada más que parámetros que obligan a los clubes a cumplir si quieren competir en competencias, valga la redundancia, internacionales. Entonces, ¿qué pudo haber pasado? Quizás había clubes que querían participar, pero los equipos no cumplían con los parámetros que exigía la Federación Nacional, y en este caso Comebol, porque hay que decirlo, este torneo se hizo, Dani, para ver quién iba a representar a Venezuela en la próxima Copa Libertadores, que es a la vuelta de la esquina. Es una lástima que hoy, después de ya ver cómo países en el mundo ya se están dejando atrás el tema pandemia, el tema burbuja, hoy nuestro fútbol femenino todavía sigue allá atrás, en tema pandemia, en tema burbuja, en tema cuatro equipos, en tema de que el fútbol femenino todavía no parece ser una prioridad, ni para los equipos de la primera división, ni para los entes que se encargan de organizarlo. Creo, o bueno, tenía esperanzas de que este torneo fuera un poco más largo. Si bien iba a ser en burbuja, quizás ok, no se puede decir nada al respecto, pero nuevamente pasamos a tener un torneo de dos semanas. Dos semanas, juegas un partido, descansas uno y vuelves a jugar otro. Descansas un día, vuelves a jugar otro. No sé, creo que ahí tendría que explicarme un futbolista o un preparador físico, alguien que viva dentro del camerino, esas situaciones. Pero, ¿cómo preparamos a un equipo aquí en Venezuela a enfrentar, a representar a Venezuela en Libertadores, si nada más tiene de recorrido dos semanas? No, y nos pasó, vamos a decir, el año pasado, porque era Libertadores del año pasado, pero fue a principios de año lo que le pasó a Atlético SC. O sea, juega este torneo improvisado, no tiene otro objetivo, y llega a la Copa Libertadores, y la verdad es que no tenían los recursos necesarios para darle pie a equipos que tienen detrás ligas que los están preparando, porque al final los clubes venezolanos, lamentablemente, en el ámbito más que todo femenino, llegan a la Copa Libertadores con muy poco rodaje, con equipos que se forman de la nada, en la mayoría de los casos, y se enfrentan a clubes de otros países que sí tienen la oportunidad de jugar. Y bueno, lamentablemente, los equipos venezolanos tienen muy poca formación por estos torneos invitacionales improvisados. Lo vivimos con Atlético SC a principios de año, y ahora el equipo campeón venezolano lo va a volver a sufrir en Libertadores. Pero bueno, si aún no saben cómo quedó la liga en este sentido, vamos a decir los cuatro puestos de la tabla clasificatoria. En el cuarto lugar, Metropolitanos. En el tercer lugar, Deportivo Lara. En el segundo lugar, Caracas Fútbol Club. Y de primer lugar, y campeón, Yaracuyanos Fútbol Club, que es el que va a representar a Venezuela en la Copa Libertadores, y gana en una última jornada de infarto porque lo hace por diferencia de goles con Caracas, Dani. Ese partido o esos partidos fueron muy importantes porque jugaba primero Caracas contra Deportivo Lara y luego cerraba Yaracuyanos con Metropolitano. Algo que quiero acotar, ese día se jugaban básicamente dos finales, la de Caracas y la de Yaracuyanos. El primer partido se jugó a las 7 de la mañana. ¡Una locura! ¿En qué parte del mundo juegan fútbol a las 7 de la mañana? ¡En Venezuela! Creo que ni en serie élite, que para los que no conocen el fútbol menor masculino aquí en Venezuela, ni siquiera en élite se juega a las 7 de la mañana. O sea, yo imagino que de verdad, para activar a las jugadoras, tuvieron que haber comenzado a eso de las 5 y media a 6 de la mañana. Y ya eso es tarde, Dani. Ya eso es tarde. Yo creo que se tuvieron que haber levantado mucho antes para desayunar, todo el proceso de activación física. O sea, la verdad que es un desastre. Y también, disculpa que te interrumpa, pero te atajo ahí. O sea, en tema de horario, muy malo para las jugadoras, pero también para los espectadores. Si ya es de por sí difícil ver los partidos, porque ni siquiera lograron transmitirlos todos, por los problemas de internet en el centro del entrenamiento, imagínate verlos ahora. O sea, ¿quiénes vieron esos partidos en vivo? Exactamente. Yo pensaba en ese momento lo que tú dices. ¿A qué hora se tuvo que despertar esa jugadora? ¿A qué hora tuvo que desayunar? ¿A qué hora tuvo que dejar que reposar el desayuno? ¿A qué hora se tuvo que activar? ¿Y a qué hora tuvo que dirigirse al estadio? Si el partido es a las 7 de la mañana. O sea, no tienes absolutamente chance de nada. Es ya, ya y te estás jugando una final. Claro, porque Caracas se jugaba una final. Si no llegaba a esa final a golear, iba a ser absolutamente todo lo contrario. Claro, claro, claro. Claro. En aquel momento, Caracas hizo su tarea y goleó, pero quizás no pudo haberlo hecho, por otros factores y no por el nivel futbolístico que tiene. Claro, lo ideal en este tipo de situaciones, en la que llegan dos equipos con posibilidades de ganar el título, lo normal o lo cotidiano es que se jueguen los dos partidos al mismo tiempo. Pero, obviamente, esto no se pudo hacer en este torneo porque estaban jugando en la misma cancha todos. Entonces, también, otra mala imprecisión ahí, pues. Y si no se jugaba a la misma hora que no se puede en esta ocasión, ¿por qué no se jugó a la misma hora de siempre? El primer partido a las nueve de la mañana y el segundo en la tarde. Cosas que, lamentablemente, no sabremos, Dani, porque no formamos parte de la organización de la liga. Pero ojalá que en esta nueva institución logremos recuperar lo que llegó a ser la liga de fútbol femenino en Venezuela. Y con eso quiero cerrar el tema del torneo. Ya vamos a hablar más de Yaracuyanos porque Yaracuyanos, por haber ganado el torneo, va a representar a Venezuela en la Copa Libertadores, como le comentamos hace unos minutos. Y la Copa Libertadores hizo su sorteo, la Comebol, mejor dicho, hizo un sorteo el día de hoy viernes y ya conocemos en qué grupo va a estar Yaracuyanos. Entonces, voy a empezar con el grupo A. Vamos a nombrarlos a todos para después comentar las posibilidades de Yaracuyanos y, por supuesto, de nuestras venezolanas en el exterior. El grupo A quedó de la siguiente manera. Ferroviaria de Brasil, el Cupo II de Paraguay, Deportivo Cuenca de Ecuador e Independiente Santa Fe de Colombia. En el grupo B está Cerro Porteño de Paraguay, Santiago Morni de Chile, nuestro campeón Yaracuyanos y Kidderman de Brasil. En el grupo C tenemos a Deportivo Cali de Colombia, Alianza Lima de Perú, el Cupo de Bolivia, que aún no está definido, y Universidad de Chile, obviamente de Chile. Para finalizar, el grupo D tiene el Corinthians de Brasil, San Lorenzo de Argentina, Nacional de Uruguay, y el Cupo III de Paraguay. Mira, antes de que comencemos a hablar de los grupos, pues vamos a hablar un poco de cómo va a ser la Copa Libertadores de la edición en 2021. Se van a jugar todos los partidos, desde la fase de grupos hasta la fase final, en Paraguay, desde el 3 al 18 de noviembre, en un único partido. Y la gran final se va a jugar en Montevideo el 21 de noviembre. Resulta que al principio, esta edición la iba a organizar Chile, y en este caso, Chile iba a tener 3 cupos. Pero, al Comebol, al comunicarle a Chile que la final sí iba a jugar en Montevideo, a pesar de que toda la fase preliminar y final iba a ser aquí en Chile, la NFP, es decir, la federación de acá, dijo que no le interesaba así. Y en vez de pelear por tener todo el torneo acá, se decidió que se jugaría en Paraguay, por eso es que Paraguay tiene 3 cupos, y la final efectivamente en Montevideo. ¿Por qué va a ser en Montevideo? Pues no lo sabemos. ¿Por qué no se hizo todo el torneo en Uruguay? Tampoco lo sabemos. Pero esa es la realidad y por eso es que Paraguay tiene 3 cupos, para aclararlo. Entonces, bueno, Dani, hablemos de Yaracuyanos. ¿Qué te pareció? ¿Cómo fue tu... ¿Cuáles fueron tus impresiones, disculpa, cuando supiste que Yaracuyanos quedó en este grupo B? Realmente fue una combinación de nervios con positivismo. Creo que para nadie es un secreto que este es uno de los grupos más fuertes y peores para un debutante. Pero siento que... Es el grupo de la muerte, Dani. Es el grupo de la muerte, definitivamente. Y bueno, yo creo que está ahí luchando con el grupo C, que también Deportivo Cali, Alianza Lima y la U están como que ahí chocándose duro, pero bueno. Yo con Yaracuyanos en este momento soy positiva. No sé si peco por eso, pero creo que actualmente Yaracuyanos tiene las mejores jugadoras que todavía están en Venezuela. Las tiene a todas. Y si no las tiene a todas, le faltarán menos de cinco. El problema de Yaracuyanos, el problema de todos los equipos venezolanos femeninos, que no tiene rodaje, el rodaje que tuvo reciente fue una liga de dos semanas y una pretemporada de una semana. Es decir, tiene casi un mes o menos de un mes de preparación. Eso lo va a jugar en contra. Y un amistoso contra una selección nacional, la vino Tinto, donde salieron goleadas contra profesionales. Ahí se ve el nivel. Y no es tanto porque Yaracuyanos no tenga nivel. Es lo que dices tú. Yaracuyanos no tiene tiempo, no tiene preparación, no tiene formación. Yo resalto mucho que para las personas que vieron el partido contra la selección, ese amistoso, que servía de doble preparación, la absoluta para la Copa América y Yaracuyanos para la Libertadores, muchas personas estaban juzgando a Yaracuyanos por ser goleado. Y yo, ya va, hay que dejar dos cosas en claro. La primera es que Yaracuyanos hasta el minuto 40 se defendió como nadie. Hasta el minuto 40 no había recibido ningún gol importante frente a las mejores atletas de tu país. Y me gustaba mucho que ante cualquier ataque en la marca acudían tres, cuatro jugadoras, las que sean necesarias para evitar que esa jugadora anotara. Claro, quizás la presión de la selección fue mucha y llegó su primer gol al finalizar el primer tiempo. Ya en el segundo tiempo fue otra historia, fue goleada, pero ya va, estamos frente a un equipo que, repito, tuvo dos semanas de preparación y las está goleando las mejores jugadoras del país. No es cualquier equipo, es Venezuela quien está goleando a Yaracuyanos. Hay que tomar esas dos cosas y analizar. Yo te decía a ti, y vi lo por privado, que no sabía si pecaba de positiva, pero siento que Yaracuyanos pueda hacer un papel digno porque talento y nivel hay. Lo que no hay es rodaje. Si de aquí a que comience la Libertadores de Yaracuyanos puede lograr prepararse futbolísticamente, que no le pesa el nivel físico los partidos y que pueda medirse de tú a tú, yo creo que podemos tener un papel digno, que Venezuela no se va a ir goleada, que Venezuela no va a buscar ser el eslabón más fácil de todo el grupo al que Cerro Porteño Santiago Mornin y Kidderman golear, sino que podrá medirse. Quizás los resultados no sean a favor, pero quizás te puede jugar de tú a tú. No, y el problema, yo comparto totalmente tu opinión, o sea, el mayor problema que tiene Yaracuyanos y su mayor enemigo es que no tiene el rodaje que van a tener los otros equipos. Por lo menos el caso de Santiago Mornin, que todo el mundo lo sabe, yo estoy aquí en Chile, en Chile este fin de semana que está saliendo este episodio, empiezan los play-offs, o sea, los equipos chilenos están en el mejor punto de la temporada, por decirlo de una manera, y así están otros equipos, imagínate, te toca con un equipo brasileño y te toca con Cerro Porteño igual, que no es nada fácil, va a ser complicado por eso, entonces la clave de Yaracuyanos va a ser mantener el físico, ojalá por la mayor cantidad de minutos del partido, e incluso ofrecer un juego atractivo, porque tiene talento para eso, como le decías tú, tiene jugadores para eso, y un cuerpo técnico igual, que yo creo que está bien preparado, lastimosamente no tienen el tiempo para verlo en cancha, ojalá que en este tiempo que falta, falta prácticamente un mes y un par de semanas para que empiece la Copa Libertadores, logren al menos tener partidos de fogueo, quizás no oficiales, pero al menos con otras instituciones que los apoyen, para ellos tener algún rodaje y que Yaracuyanos llegue en mejor ritmo, pero bueno, mira, no, dime, dime. Para finalizar, ¿sabes algo que me gusta mucho de Yaracuyano? Que siempre los equipos venezolanos, y esto también aplica para femeninos, Venezuela siempre llega, llega, llega y nunca hace gol, incluso hasta jugando bien, pasa en femenino, pasa en masculino, y algo que me gusta de Yaracuyanos es que tiene jugadoras que sí te hacen el gol, la máxima goleadora de la liga fue Dubrasca Rivera, hizo ocho goles, tiene esas jugadoras que si bien esté muy presionado o tenga el rival encima, a la pequeña que pueda llegar, que pueda llegarse al arco rival, sé que van a notar, eso es algo importante que rescatar de al menos el representante de Venezuela. Sí, que yo creo que va a tener también una, no sé si mejores condiciones, pero al menos el equipo se ve un poco más compacto que lo que pasó con Atlético SC a principios de año, con la Libertadores 2020, pero bueno, yo te digo, te lo dije en privado, lo vuelvo a decir acá, a mí me parece que a Yaracuyanos le tocó el peor grupo, me parece que es un grupo muy difícil, muy duro, porque te toca con un equipo brasileño, te toca con un equipo chileno y uno paraguayo, como un cerro porteño, y yo creo que sí, en un escalón más abajo está el grupo C, que ya vamos a hablar un poco de él, porque está Alianza de Lima, donde hay representación venezolana, e igualmente la Universidad de Chile, donde está Bárbara Sánchez, yo creo que este grupo va a estar muy, muy, muy atractivo, ojalá que estos dos equipos donde haya representación venezolana pasen, y el otro equipo a seguir sería Independiente de Santa Fe, de nuestra querida Yoemar Guarecupo, Dani. Si bien este es un grupo que lo conversábamos en privado, me parecía que quizás estaba más disputable la lucha por el segundo puesto, me parece. Creo que Deportivo Cali va a ser el primero en pasar, y creo que el segundo puesto va a estar bastante disputado entre Alianza Lima y Chile. La U. Mira, yo te digo algo, yo a la U de Chile la veo muy bien este año, la veo muy bien, y no por halagar a Bárbara por ser venezolana, pero Bárbara está en un momento muy dulce, con mucho gol. Bueno, la vimos en, debutó con la Vinotinto, me alegro mucho por ella personalmente, debuta con una asistencia y me parece que eso va a ser importante. Yo creo que la Universidad de Chile puede dar un golpe duro ahí, pero bueno, estoy de acuerdo contigo que quizás Deportivo Cali vaya a liderar el grupo, así que lamentablemente los grupos pasan dos equipos, así que tendremos que ver cómo termina Alianza de Lima y Universidad de Chile, ¿no? Sí, totalmente. Aquí en la casa somos muy, muy, muy fanáticos de Bárbara, siempre le vamos a desear lo mejor. Guarecucco también se lanzó un partidazo con la selección. Oye, verdad, verdad. Creo que fue la autora, o sea, sin ella la selección hubiese goleado, fue una pieza clave en esa goleada. Bueno, yo lamentablemente no vi el partido, pero leí muy buenos comentarios de Guarecucco, que ojo, no vi el partido porque no quise, no lo vi porque no hubo transmisión en el exterior. Fue imposible verlo. Pero bueno, leí mucho en redes sociales, en Twitter principalmente, que Guarecucco fue una pieza fundamental en la selección y me alegro mucho por ella porque había tenido una buena Copa Libertadores anterior, ojalá que esta no sea caso aparte, sino que tenga una todavía mucho mejor. comparto. Hay algo, vi lo que quiero acotar y es que el año pasado Santiago Morni y Kiderman compartieron grupo. Es decir, este grupo es el mismo del año pasado sumando a Cerro Porteño que no participó el año pasado y obviamente Yaracuyanos. Me llama mucho la atención porque Santiago pasó segundo en esa edición porque le sacó un punto a Kiderman. Por un solo punto Santiago pasó y el duelo importante entre ellos fue que Santiago pudo sacarle un punto a Boca, a Boca Juniors y Kiderman simplemente cedió. Espero que Yaracuyanos no sea el equipo que todos quieran golear y que sea como el eslabón fácil. En todos los grupos siempre hay uno que medio flaquea. Espero que nosotros no seamos ese y que vamos a sufrir bastante pero creo que se compita al final que se compita y que se le compliquen las cosas a los demás. Pero que podamos hacerlo. No, sin duda. Yo también pienso eso y no es por ser optimista pero por lo poco que logré ver del torneo local yo creo que Yaracuyanos tiene muchas cosas positivas y que le van a hacer un dolor de cabeza para los demás equipos al menos. Ojalá que para mucho más. Totalmente. yo te comenté y lo repito no sé si peco de entusiasta pero quizás podría ser una de las mejores campañas de Venezuela aún y que no tengamos muchas posibilidades de pasar pero creo que estamos a las puertas de tener un buen papel en Libertadores. Sin duda alguna Dali mira yo creo que ya damos por cerrado el tema de la Copa Libertadores vamos a seguir hablando un poco más de ello más adelante les recuerdo nuevamente que empieza el 3 de noviembre así que falta un poco más de un mes y ahí sin duda vamos a hacer alguna previa preparando este torneo. Antes de cerrar el programa me gustaría decir dos cosas uno este episodio está saliendo fin de semana se están jugando los playoff aquí en Chile y están nuestras queridas venezolanas así que vamos a nombrarlas se va a jugar la Universidad Católica contra Colo-Colo en el Colo-Colo tenemos a Mico Ascanio que aún no se ha terminado de recuperar la solución pero está en el plantel está Anabel Guzmán Bárbara Sandoval que ya fue presentada ojo ojo con que jueguen lo dudo mucho la verdad pero podría estar la posibilidad y el caso de Isadora Viso que fue presentada pero no aún no está dentro del plantel creemos nosotros que por temas sanitarios por el tema del COVID estuvo cerrada las fronteras hasta hace poco y por otro lado tenemos a la Universidad de Concepción contra la Universidad de Chile de Bárbara Sánchez nuevamente y un tercer encuentro muy interesante Fernández Vial contra Palestino donde en el Vial está la venezolana igual Bárbara Costa así que tenemos mucha representación venezolana en en el campeonato femenino Caja Los Andes aquí en Chile les invito que estén pendientes hay unos partidos que van a ir por DirecTV Sports así que está la posibilidad de verlos y como último tema o mejor dicho último anuncio de este episodio si se habrán fijado gracias a los que nos acompañaron hace un par de días hicimos un space en Twitter vamos a querer hacer y continuar con este formato para que tengamos episodios más dinámicos con ustedes y vamos a dejar los espacios de podcast en Spotify YouTube y todas estas plataformas para episodios un poco más largos y de información que puedan quedar en el tiempo en cambio para estos temas más flash rápidos para comentar algo puntual que sucedió durante la semana vamos a hacer los space queremos hacerlos en la cuenta de Tácticamente Incorrecta así que necesitamos de su ayuda para que nos sigan Tácticamente Inc así nos pueden encontrar mientras tanto síganos en nuestras redes sociales como Dani Palencia P y María Guión Bajo Viloria que por ahí haremos los space obviamente hasta que Tácticamente Incorrectas esté habilitada sin mucho más que agregar Dani te doy el pase para que agregues lo último que quieras decir y nos vayamos despidiendo bueno amiga un placer estar contigo acá nuevamente espero que las personas sigan compartiendo con nosotros acá en el podcast en los space en nuestro twitter que apoyen mucho a nuestra representación venezolana en Libertadores recuerden que esta vez no es Yaracuyanos es Venezuela quien va a estar en Libertadores así que sea muy buena sea muy mala o sea muy regular estemos ahí y construyamos en vez de destruir así que bueno cierro con eso nos vemos pronto por los espacios en twitter y ya saben síguenos en Tácticamente Inc que a los mil seguidores podemos hacer espacios por ahí chau chau vamos que la meta no es muy lejana muchas gracias por escucharnos y nos vemos en un siguiente episodio muchas gracias y chau chau Tácticamente Incorrectas con Daniela Palencia y María Viloria ¡Suscríbete al canal!